Shokus presenta Presentiment of Death. De momento esto está en App Lab y en PC, versión en acceso anticipado, con lo cual tenemos algunos modos, como el Survival Arena y el modo práctica, que todavía no están disponibles, pero sí el modo Historia. Y aquí, con esta música clásica de fondo, vamos a empezar un nuevo juego. Estamos en la recepción de la Open Mind Corporation, lo cual ya nos trae ciertos recuerdos a Superhot. Manejamos un arco, cuando terminamos el primer ataque de enemigos, el segundo, el tercero, el cuarto, nos sale este cubo para coger. Y pasamos al siguiente nivel, que es algo muy parecido a lo que sucede en Superhot. Pero no tanto lo de que los enemigos se mueven si tú te mueves. Así que su velocidad, creo que depende de lo que tenses el arco. Por cierto, la tensión del arco se siente bastante bien. Estos no son gatillos adaptativos de PlayStation VR 2, de los mandos Sense, estoy con Quest. Pero se siente bastante bien la háptica del arco. Vamos a ver, hemos pasado al nivel 2. Nos disparan hachas que podemos eliminar o esquivar. Visualmente me está gustando bastante. Son escenarios sencillos, pero tienen una atmósfera que me gusta, me gusta. Aquí no me puedo distraer. Vale, pobre, que bien he hecho este. Aquí me atacan por ahí. Y me ha dado. Me ha dado y hay que volver a empezar. No desde el principio, sino desde el nivel. Creo que he llegado yo al nivel 2. Vamos. Vale. Estos cubitos. Vale, estoy antes hecho a la primera. Sí, vale. Bien. Sin cabeza. Hasta aquí había llegado antes. Lo he fallado en el siguiente, que no me acuerdo por dónde vienen los enemigos. Hay que aprendérselo para reaccionar con rapidez. A ver. Vale. Uno por ahí. Otro por ahí. Bien. Bien. Sí, sí. Ok. Ya veis que vamos avanzando por el escenario. En el modo historia, pues un poco como también sucedía en Superhot, que desde luego es la inspiración de este juego, pero le han sabido dar una vuelta. Mira, este escenario, también de colores claros. Vamos a coger el arco y empezará la acción. Venga. Estamos como una biblioteca. Una sala. Mola. Me gusta mucho la estética. Y la música clásica, que tampoco es tan frecuente en los videojuegos. Oye, que es gratis. Bueno, mejor pagas derechos de... Reproducción de la versión de la orquesta, yo qué sé, sinfónica de donde sea. Pero saldrá más baratita que componer. A ver, por ahí va uno. Dando vueltas. ¿Más? ¿Más? No. Open mind. Pues abrir vuestra mente a este presentiment of death. Eh, 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 eh. Ah, uy. Y juego muy recomendable para Quest en App Lab. Y en PC está en Steam. ¿Eh? Pues he pasado de nivel. Voy a jugar un poco más. Vale. Uh, uh. Uh, ah, que hay uno en la oscuridad. Ah, y las cosas se van complicando. Pues aquí lo dejo. Aquí lo dejo. Aquí lo dejo. Porque las cosas se han complicado. Presentiment of death. Hasta otra. Hasta otra, chicos. Adiós. 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 ¡Gracias!